De Ferrari se suele hablar mucho y por lo general mal, por lo general es para criticarles por su mal rendimiento esta temporada, es evidente que el rendimiento de Ferrari está muy lejos de lo que dista ya no de Ferrari, sino de cualquier equipo competitivo de la historia de la Fórmula 1, pero, pero hay algo que tienen muy positivo, esta temporada muy positivo y que no se está hablando suficiente de ello, quizá porque no sea lo más relevante, evidentemente la competición, la Fórmula 1, lo que más importa es el coche, pero hay una cosa que también importa un poquito, que a veces se nos olvida que son los pilotos y Ferrari ahora mismo tiene la mejor cantera de toda la parrilla. Se acaba de confirmar hace escasas horas tres test confirmados para tres de las mayores promesas que tiene Ferrari ahora mismo en Fórmula 2 corriendo. La Fórmula 2 es una categoría que hace años empecé a verla de casualidad, lo típico de, bueno, ya ha encendido la tele, me veo la Fórmula 2 que la echan antes y a día de hoy se ha convertido en algo que Madruga aposta para ver. No llega al punto de que si no puedo ver una carrera sufro e intento no spoilearme, pero creo que cada día está más cerca ese momento y no sé si quiero que llegue, pero es muy divertida la Fórmula 2. Es una categoría muy divertida, una categoría con bastante nivel y una categoría que de verdad os recomiendo ver. O sea, si alguna vez tenéis dudas de, bueno, la Fórmula 2 es que tiene un 2, es que tiene que ser peor, es otra historia, es distinta la Fórmula 1, pero es muy divertida de ver. Yo os recomiendo ver las carreras, no te sueles aburrir. Pero hoy no vamos a hablar de toda la Fórmula 2 en general, eso lo podemos hacer en otro vídeo y seguramente traiga a Adrián, que también sabe mucho de la categoría, sabe más que yo, seguramente para analizarla un poquito más a fondo, pero sí quiero hablar de los tres nombres que van a debutar en Fórmula 1 esta temporada en entrenamientos libres, que son Callum Aylot, Robert Schwarzman y Mick Schumacher, que este último seguramente os suene por el apellido, porque sí, amigos, es el sobrino de Ralph Schumacher. Ha confirmado Ferrari que en Nürburgring Mick Schumacher correrá en Alfa Romeo, probará en Alfa Romeo, creo que no han dicho por qué piloto, pero intuimos todos que será por Giovinazzi, no lo sé, también puede ser por Kimi Raikkonen, que mucha más experiencia no le hace falta, aunque en concreto en Nürburgring no le vendría mal, porque hace mucho tiempo que no se corre, pero bueno, veremos por quién, creo que no lo han confirmado, y si lo han confirmado, lo siento, se me ha pasado. Después, Callum Aylot en Nürburgring también correrá en Haas, y en Abu Dhabi veremos a Robert Schwarzman, el piloto ruso en el equipo Haas también, ¿vale? Así que tenemos tres pilotos que no solamente son las mayores promesas de Ferrari, sino que me atrevería a decir de la Fórmula 2. Hay otros nombres de pilotos que me gustan mucho, incluso dentro de la propia Ferrari, como es el caso de Marcus Armstrong, pero no está siendo su temporada, no ha encontrado el ritmo que sí tenía año pasado en Fórmula 3 Marcus Armstrong, y este año, pues, ha fallado un poquito más y ni siquiera está vivo en la lucha por el Mundial. No pasa nada, es el rookie, la Fórmula 2 es una categoría para evolucionar, y veremos qué pasa el año que viene. Pero este año, las tres grandes promesas son estos tres nombres. Aparte, sí, tenemos a Yuki Sonoda, pero esto ya es cantera de Red Bull, tenemos a Wanjuzu, que a mí me gusta mucho personalmente, pero es cantera de Renault, pero hoy, hoy quiero hablar de estas tres promesas, y deciros quién creo que puede estar el año que viene en Fórmula 1, y quién quiero, que no, puede no coincidir, ¿vale? Lo que digo siempre, no siempre es todo tan lógico como parece, no siempre nuestros gustos tienen por qué ser reales, y creo que aquí hay circunstancias, y ahora explicaremos por qué, que pueden hacer que un piloto que quizá me guste algo menos, esté en Fórmula 1 el año que viene, y otro se quede en Fórmula 2 desarrollándose. Pero, me estoy enrollando mucho, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de Mick Schumacher, ahora mismo líder del Mundial de Fórmula 2. Yo siempre digo que en la Fórmula 2, los resultados no lo son todo, ¿vale? Creo que los equipos de Fórmula 1 que se fijan en pilotos de Fórmula 2, no se fijan tanto en el resultado final del Mundial, porque hay muchísimos factores en la carrera de Fórmula 2 que pueden alterar los resultados de forma muy bestia, ¿vale? Roturas de motor, fiabilidad absurda, que se te rompa el embrague en la salida, pasan muchas cosas absurdas en Fórmula 2. Es una categoría que a nivel técnico deja un poquito que desear para lo que pagan algunos pilotos por estar ahí, pero la realidad es que si hay que irnos a algún dato contrastado, el único que tenemos son los números de la apuntación, y ahora mismo es Mick Schumacher el primero con 191 puntos, corriendo en Prema, ya sabéis que Prema es el equipo más mítico de la Fórmula 2, no siempre es el mejor, no siempre es el más rápido, pero sí es verdad que es el que más prestigio tiene. Tiene 21 años y, insisto, va primero con 191 puntos y este año, por fin, ¿vale? Igual que el año pasado yo tenía muchas dudas, este año sí se puede decir que Mick Schumacher se está mereciendo estar en Fórmula 1 y apunta a ser algo más que un piloto más en Fórmula 1, ¿no? El año pasado yo estaba convencido de que Mick Schumacher tarde o temprano va a llegar a Fórmula 1, eso es evidente, ¿vale? Tiene la facilidad del apellido, tiene muy buen marketing y no es mal piloto, eso nunca he pensado yo que fuera mal piloto, pero es cierto que el año pasado le veías y decías, vale, subirá a Fórmula 1, pero no espero nada especialmente grande. Este año ha explotado, le pasa muchas veces, su primer año en las categorías le cuesta adaptarse y el segundo es donde destaca, en Fórmula 3 le pasó, le ha pasado esta temporada en Fórmula 2. Creo que va a subir a Fórmula 1, creo que Mick Schumacher tiene prácticamente todas las papeletas para subir a Fórmula 1, no solo porque se lo merezca, que evidentemente ahora mismo es el mejor encaminado a ganar el Mundial, sino por lo que decíamos, ¿no? Porque a todo el mundo le interesa ver a Mick Schumacher en la categoría y Alfa Romeo ahora mismo tiene un hueco muy jugoso con Antonio Giovinazzi que me parece que se le va a agotar el crédito esta temporada y no va a seguir el año que viene. Kimi Raikkonen puede ser que sí, vale, Kimi Raikkonen depende de él, depende de la decisión que tome, recordemos que Kimi Raikkonen tiene hasta acciones del equipo Alfa Romeo, así que tiene el poder de decisión de si sigue o no, pero entrará seguramente por Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher el año que viene y me parece justo, me parece lógico, vale, gane o no el Mundial, Mick Schumacher este año ha hecho méritos para estar en Fórmula el año que viene, creo que no veremos un buen Mick Schumacher el año que viene, le cuesta mucho el primer año, pero es que esto es normal, lo que no es normal son casos como el de Verstappen o Leclerc que en 10 minutos se han adaptado a coches ultracompetitivos y parece que llevan 15 años en la categoría, vale, eso no es lo normal, lo normal es esto, lo normal es que un piloto tarde en adaptarse a un coche, coja el ritmo y sea competitivo, seguramente Mick Schumacher este año que viene en Alfa Romeo y no veamos un gran Mick Schumacher frente a Kimi Raikkonen es muy posible, pero eso no significa que sea un mal piloto, hombre, esperemos que no haga un 21-0, vale, esperemos que haga un poquito más, pero que seguramente pierda el duelo contra Kimi Raikkonen, pero hay que tener paciencia, es normal que un piloto joven tarde en destacar. También os digo que si sube a Fórmula no Mick Schumacher, como finalmente creo que hará, estoy prácticamente seguro que será Alfa Romeo, vale, no solamente porque vaya a hacer el test con ellos, sino porque no le veo en Haas, creo que Haas se va a fijar en otro tipo de pilotos y además Mick Schumacher es el piloto más protegido por Ferrari y Alfa Romeo es lo más parecido que tiene a un equipo B en la categoría, porque Haas es un equipo independiente con acuerdos comerciales con Ferrari, no es lo mismo que Alfa Romeo, Alfa Romeo es la misma marca que Ferrari, pero Haas es un equipo independiente que tiene muchos acuerdos comerciales con Ferrari, que seguramente a cambio de descuentos en piezas o lo que sea, acepte desarrollar pilotos de Ferrari, no es el mismo trato, entonces Ferrari, donde más controlado puede tener a su piloto más protegido, digamos, a su piloto, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero su piloto más mimado, pero en el buen sentido de la palabra, no en el malo, el sitio donde mejor controlado lo pueden tener es en Alfa Romeo. En segunda posición del Mundial y corriendo para Haas en Nurul Lim, vamos a tener a Callum Aylot, que probablemente de los tres sea el más tapado, se habla mucho de Mick Schumacher, evidentemente, o sea, ser sobrino de Ralph Schumacher es una cosa muy seria, voy a estar todo el vídeo haciendo la broma de que es sobrino de Ralph Schumacher, obviando el dato por el que es conocido de verdad, ¿vale? Porque así es este canal, pura comedia, Callum Aylot, univirtuosi, 21 años, segundo con 169 puntos, muy buena temporada de Callum Aylot, recordemos que lleva también dos años en la categoría, corrió unas poquitas carreras en 2018 y, bueno, sí, es un poquito más de experiencia quizá que Mick Schumacher, pero prácticamente anecdótica, y le doy bastante mérito a Callum Aylot porque ya es un equipo que no es prema, que aunque en la Fórmula 2 ya sabéis que es una categoría monomarca y que en principio no hay tanta diferencia entre equipos, es cierto que prema suele mover más presupuesto que el resto, tiene mérito que Callum Aylot esté ahí, ha hecho muy buena temporada, a mí de los tres es el que quizá menos me ilusione, pero puedo entender que sea un piloto muy competitivo y no dé para nada el cante en Fórmula 1, de hecho creo que los tres, con ninguno de los tres, se equivocaría ni Haas ni Alfa Romeo en subir la Fórmula el año que viene, creo que no se equivocaría con ninguno, Callum Aylot de los tres a mí es un poquito el que menos me gusta, pero es simple sensación personal, desde luego no me parecería mala opción, por ejemplo, para el equipo Haas, junto a un piloto experimentado, porque sí creo que Haas el año que viene es muy probable que cambie a los dos pilotos, mira que me fastidia porque Román Grotjan ya sabemos que es patrimonio de la humanidad, pero me temo que su crédito se está agotando de una forma muy peligrosa, no me extrañaría ver a Callum Aylot junto a un Checo Pérez o un Nico Hulkenberg el año que viene en Haas, creo que respondería bastante bien esa dupla en el equipo americano y va a ser la opción, pero creo, creo que Callum Aylot se la va a jugar contra Robert Swartzman, no veo a los dos en Fórmula 1 el año que viene, o sea, creo que Mick Schumacher lo tiene hechísimo, ¿vale? Mick Schumacher salvo sorpresa monumental, salvo descalabro, estará en Fórmula el año que viene con Alfa Romeo, pero no creo que Haas, ¿vale? que sería otro asiento que quede libre, porque creo que al final Kimi Ray Cohen va a renovar en Alfa Romeo, no creo que Haas apueste por dos pilotos jóvenes de Ferrari y de repente así porque sí, mira que Haas es de hacer cosas que no tienen mucho sentido a veces, pero me extrañaría jugarte el futuro del equipo con dos pilotos jóvenes que son una incógnita en Fórmula 1, no porque no sean rápidos sino porque no los hemos visto aún y pueden fallar ante la presión y en fin, cosas que pueden pasar en la Fórmula 1, subirá uno de los dos y creo que entre Callum Aylot y Robert Swartzman va a estar la historia. Robert Swartzman ahora mismo es quinto del Mundial, corre también en el equipo Prema y tiene 140 puntos, a mí el año pasado Robert Swartzman me encantó en Fórmula 3, me gustó muchísimo, ganó el Mundial, un Mundial más o menos competido contra Armstrong y Darugala, que eran sus dos compañeros en Prema, y creo que está un poquito mejor posicionado que Callum Aylot, pero más que por ser un poquito mejor piloto, que a mí me lo parece y además la diferencia aquí es que Swartzman es su primer año en Fórmula 2, es porque es ruso y tiene bastantes patrocinadores rusos y tiene un buen apoyo del país ruso para estar en Fórmula 1. Rusia el año que viene seguramente no vaya a tener piloto en Fórmula 1, Daniel Kvyat pinta mal, yo ya he dicho varias veces que Yuki Sunoda, ahora mismo tercero en el Mundial, tiene muchas opciones y acaba en el top 5, lo justo para la superlicencia de estar en AlphaTauri el año que viene, creo que Daniel Kvyat va a fallar y probablemente quiera tener Rusia un piloto y haya mucho apoyo para Robert Swartzman, que además es buenísimo, así que va a estar ahí, me extrañaría ver a los dos en Fórmula 1, no me importaría, o sea, no, creo que tienen los dos talento de sobra para estar, pero las circunstancias hacen que si un piloto se tiene que quedar un año más en Fórmula 2 desarrollándose, sea Robert Swartzman, sí, pero a la vez, a la vez, creo que Robert Swartzman tendría más apoyos para subir a la Fórmula 1 económicos especialmente que Callum Aylot, entonces ahí va a estar la historia, a ver qué quiere hacer Ferrari con ellos, a ver qué quiere Haas y qué necesita y qué decisión toman, ¿no? Quizá lo lógico, quizá lo lógico sería subir a Callum Aylot, que ya es su segundo año en la categoría, y probarle en Fórmula 1 mientras Robert Swartzman el año que viene se desarrolla más y compite por el Mundial de Fórmula 2, pero, pero, puede ser que los apoyos económicos y el nivel que está demostrando Robert Swartzman, que está a este nivel prácticamente, vale que lleva unas carreritas malas, pero, eh, Robert Swartzman está riniendo muy, muy bien, puede ser que le suban a él, o sea, no lo sé, ¿vale? No sabemos qué pasará, yo tengo dudas aquí, por una parte ya digo, la experiencia juega a favor de Callum Aylot y en principio no pasa nada porque un piloto de Fórmula 2 esté dos años en la categoría, el problema es cuando ya llevas tres, cuatro y no has conseguido destacar, pero, pero creo que tiene más apoyos económicos y quizá eso no le venga mal al equipo Haas para subir a Fórmula 1 que Callum Aylot, ¿vale? Pero, eh, tampoco conozco bien exactamente la cantidad de esposos que tiene Callum Aylot, sí que más o menos sé que a los pilotos rusos se les apoya, se les apoya bastante, pero veremos qué pasa. A mí personalmente me gustaría más ver a Robert Swartzman, me gustaría más ver a Robert Swartzman en Fórmula 1 que a Callum Aylot, pero, pero creo que puede ser Callum Aylot, es que no lo sé, no lo sé, aquí la verdad que tengo muchísimas dudas, no creo que estos tratamientos libres, no creo que estos test, ni el de Callum Aylot en Nurburgrin, ni el de Swartzman en Audabi, sean los que decidan nada, pero sí que probablemente, eh, Haas, que será el equipo que seguramente tenga que elegir, los deje competir y a lo mejor se queda con el que quede delante en el Mundial, puede ser, puede ser un factor decisivo y ya está, veremos qué pasa. Ahora mismo la diferencia de puntos está en Swartzman con 140 y Callum Aylot con 169, hay 29 puntos de diferencia, son bastantes, y algunos estarán diciendo, vale, muy bien, mucho piloto joven en Ferrari, está muy bien el panorama, pinta muy bonito, pero Fons, Carlos Sainz tiene contacto hasta 2022, y Leclerc creo que hasta 2024-2025, sí, sí, vale, pero es perfecto, o sea, realmente para Ferrari el timing es perfecto, porque Carlos Sainz acaba contacto en 2022, veremos qué méritos hace para seguir o no en Ferrari, seguramente los haga, yo no tengo dudas, pero justo en ese momento vas a tener un Mick Schumacher ya desarrollado un par de años en la categoría, seguramente, si sube el año que viene, y vas a poder decidir luego entre Aylot y Swartzman ir probándolos, creo que la situación para Ferrari, en lo que a pilotos se refiere, está muy bien ahora mismo, o sea, en Alfa Romeo, tarde o temprano Kimi Raikkonen se retirará y podrás meter otro piloto, y en Haas es un equipo que no es tu equipo, pero como tienes esos acuerdos comerciales, lo puedes usar para desarrollar pilotos y nunca le van a venir mal probar jóvenes talentos, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo tienen a Groyan y Magnussen, ¿vale? Así que la situación para Ferrari, en lo que a pilotos se refiere, es bastante buena, es ahora mismo la cantera más prometedora de la Fórmula 1, Red Bull está lejísimos, lo más parecido que tiene una joven promesa es Yuki Sonoda y Yuri Bips, Renault no está mal porque tiene a Wan Yuzuka, a mí me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, pero no está siendo su año, le está fallando la suerte en muchos momentos, pero es que Ferrari tiene ahora mismo tres pilotos que están para Fórmula 1 ya, o sea, es que con ninguno te equivocas, ahora mismo con Mick Schumacher, ni con Callum Aylot, ni con Robert Swassman, te equivocas, o sea, lo suben mañana a la categoría porque lo necesitas y creo que te van a rendir bien, ¿vale? Así que es una ventaja que ahora mismo no tiene ningún otro equipo de la parrilla. Aparte, aparte, lo que decíamos, tienen a pilotos como Armstrong, que a mí me gustan, me gustó mucho en Fórmula 3, pero este año está siendo un desastre, ¿vale? Este año está siendo un desastre, y ni lo menciono, va a decimo cuarto en el Mundial, no está siendo el año de Marcus Armstrong, veremos, veremos si en su segundo año puede hacerlo mejor, el primer año de Mick Schumacher tampoco fue especialmente bueno. Y hasta aquí el vídeo, y hoy quería hablar bien de Ferrari, vamos a decir cosas bonitas de Ferrari, cosas positivas, pues tiene una cantera de pilotos muy buena, pues algo es algo, ¿no? Algo es algo, no va a ser todo negativo, en fin, dejadme en comentarios quién creéis de los tres que está más formado para subir al equipo Ferrari, a quién pondríais vosotros, y a quién creéis que subirán, ¿vale? Sobre todo, entre Alfa Romeo y Haas, repartidlos si queréis, obviamente a Ferrari no va a subir ninguno de forma directa, no lo estoy comentando porque me parece muy obvio. Y nada más, acordaos de seguirme en Twitter, si más o menos os gusta lo que hago, en Twitch, donde hacemos muchísimo, muchísimo directos, Instagram, donde dentro de poco haré un sorteo, ¿vale? De un F1 2020, acordaos de seguirme por ahí para estar atentos e informados a la actualidad, y ya está, ya está. Hoy hemos hablado de Fórmula 2, pero este canal era para hablar de Fórmula 1. ¿Seré un fraude? Fórmula 2,